Él es Gandhi World ¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World Mi nombre es Gandhi y en esta ocasión conoceremos en qué posición quedaron las películas de la cartelera en la taquilla mexicana y sus ganancias en su semana 11 yéndole muy mal a esta industria del cine debido a los problemas con el coronavirus alrededor del mundo y en México no fue la excepción, pero ¿qué les parece si comenzamos? Número 10. Rebelión de los Godínez Se mantiene todavía esta semana en el top 10, pero ha bajado hasta el último puesto con un ingreso de 1.2 millones de pesos acumulando 30 millones de pesos en su tercera semana de exhibición Número 9. Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn Con ingresos de 1.2 millones de pesos acumulando 212.5 millones de pesos en su semana número 6 esta película está cerca de salir de este top 10 Número 8. La cinta de terror española Malasaña 32 exhibida en pocas salas logra este puesto con un ingreso de 2.3 millones de pesos acumulando 15.4 millones de pesos en su segunda semana de exhibición Número 7. La película del perro en turno, El llamado salvaje se coloca en este puesto con 2.6 millones de pesos acumulando 79.2 millones de pesos ya con tres semanas en cartelera Número 6. Grandes espías En esta primera semana de exhibición, la cinta obtuvo 7.4 millones de pesos colocándose en la sexta posición en su estreno Número 5. Desde el tercer puesto de la semana pasada ahora tenemos en el 5 a Sonic la película con un ingreso de 9 millones de pesos esta semana acumulando ya la gran cantidad de 346.9 millones de pesos llevando 5 semanas en cartelera Número 4. Bajando hasta el cuarto puesto tenemos a El hombre invisible con un ingreso de 10 millones de pesos esta semana acumulando 99.3 millones de pesos en su tercera semana de exhibición Número 3. Veinteañera, divorciada y fantástica En su estreno esta semana obtuvo la cantidad de 21.9 millones de pesos una cinta mexicana de comedia sobre el empoderamiento femenino Número 2. Bloodshot La nueva cinta de Vin Diesel obtiene esta semana 24.5 millones de pesos colocándose en este segundo puesto en su estreno Número 1. Y en el primer puesto se mantiene por segunda semana consecutiva la película Unidos obteniendo 25.4 millones de pesos acumulando 103.2 millones de pesos como dijimos en su segunda semana de exhibición Y ahí lo tuvimos Hubo grandes pérdidas esta semana para el cine pero ¿crees que haya películas que merezcan ser más vistas? ¿O alguna merecía entrar a este top 10? Recuerda que me ayudas mucho si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho También dale like a este video si te gustó y si te sirvió Deja tu comentario para saber qué piensas Y vámonos, recuerda luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World No olvides darle click a la campanita Y seguirme en las redes sociales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!